Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver o comprobar el historial de Google Chrome desde nuestro teléfono, tanto para iPhone como para Android. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos Google Chrome y a continuación vamos a ir abajo a la derecha, a los tres puntos que aparecen. Y una vez que estamos aquí, como veis aparecen diferentes opciones, tenemos que ir justo a la que dice historial. Podéis estar en cualquier parte de la barra, o sea que navegáis, pulsáis en historial y a continuación os saldrá vuestro historial de Google. Es así de fácil. Otra opción que tenéis para ver también el de todos los dispositivos es ir a la página myactivity.google.com, es decir, ponéis esta URL de aquí, la buscáis y a continuación aquí aparece vuestra actividad de Google. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.